¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Voy a estar saludando poco a poco hasta que ustedes puedan estar incorporándose, que tardan más o menos unos segunditos en llegar al aula, como les digo yo, al aula virtual. Así que vamos esperando. Hola Ana Elizabeth, qué bueno que ya estés aquí, caray, y además entran con corazones, mándenme muchos, muchos corazones. Amo a Maximiliana sus corazones. Janet, Eduardo, Colín, ¿cómo estás? Eduardo, Colín, Luis García, hay muchos hombres, qué bueno que vienen tantos hombres por aquí. Muchas gracias Ana Elizabeth Monroy por tu saludo, por tu comentario. Entonces, oigan, ay no, qué hermosos corazones. Gracias, gracias a todos por esos detalles. Oigan, ¿qué tal estuvo el tema de la semana? Este, el don precioso de la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Liz por esto que nos están diciendo, es que nuestros hombres están aquí en esta conmemoración del Día de la Mujer. Este, ahorita les voy a decir por qué. Gracias por la conmemoración del Día de la Mujer. Hay situaciones, ayer estaba yo rendida, sí se los comparto, sí se los comparto, estaba yo rendida, porque hay momentos en que sí me rindo, siempre me vuelvo a levantar, y se los dije en la transmisión de ayer, que pues la mujer sigue siendo, seguimos siendo maltratadas, personas discriminadas, este, métanse a ver la propuesta del Estado de Nueva León aquí en mi país. Se los voy a decir porque no quiero una polémica que no es, y ahorita nos vamos a nuestro viernes de reflexión, reflexión, nada más por esto de la conmemoración del Día de la Mujer. Entonces están proponiendo una ley en pro a la vida, lo cual me parece muy bien. Pro a la vida significa que se está en contra de, bueno, que las mujeres interrumpan el embarazo, el aborto, toda esta polémica. No voy a hablar de si el aborto sí o el aborto no. Eso lo voy a dejar a un lado. No es eso lo que quiero hablar, sino que la mujer sigue siendo maltratada en la Semana Internacional del Día de la Mujer, porque hacia el hombre que embaraza a esa mujer, o hacia el hombre que viola a esa mujer, nada. Entonces, como que empiezan mal las propuestas. Entonces, ayer estaba rendida y dije, ¿por qué nos hacen esto a mi género? Pero hoy me levanté con fuerza otra vez. Ay, me levanté con fuerza otra vez. Y son cosas que lastiman al género femenino, que muchas cosas, aún con los pretendidos avances que hay, pues la mujer sigue siendo maltratada, como les decía, nos matan, nos golpean. Y no se los digo como martirio, ¿eh? Claro que no, claro que no, pero sigue siendo el índice más alto. Entonces, pues sí, 8 de marzo, conmemoración de la mujer. Y de aquí me voy al tema precioso del día de hoy, reflexión, reflexión. Me voy a ese tema, porque toda la semana estuvimos trabajando acerca de las emociones, la infidelidad, perdono, no perdono, vuelvo, no vuelvo. Y si tú estás a punto, a punto de ser infiel, los que ya fuimos, digo, fueron, los que ya fueron, los que ya fueron infieles, bueno, pues ya fueron a resarcir el daño causado. Pero los que están a punto, piénsenla bien, piénsenla bien, se pierden esposas, se pierde familia, se pierden novios, se pierde pareja por andar infieles. Y entonces, piénsatela bien, porque tú tienes tu familia constituida, y por andar de, este, de chile frito, decimos en México, mire, esta anda de chile frito, o esta anda de chile frito, andan de infieles, no de vagos, pues pasan muchas cosas, este, en donde puedes perder, fíjate la frase que te voy a decir, puedes perder lo más, por lo menos. Pierdes lo más, por lo menos. Entonces, este, vamos a empezar nuestra reflexión, reflexión, pero primero, 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 este, nuestra, nuestra, nuestra frase ancla, porque acuérdense que estamos llenando nuestro corazón de recursos emocionales. Entonces, la frase ancla del día de hoy dice, Prometo serme fiel, voy a terminar como piensan, que sí está bien, prometo serme fiel en lo próspero y en lo adverso. Prometo serme fiel en lo próspero y en lo adverso. Prometo serte fiel a ti mismo, a tus valores, al amor que juraste, a la familia que dijiste que ibas a honrar. Entonces, mi saludo ancla dice, no se crean que están en la iglesia, pero sí es una frase hermosa que te voy a decir, Prometo serme fiel en lo próspero y en lo adverso. ¿Qué significa esto? En lo próspero, pues, que te reconozcas a ti mismo, tus cualidades, tus éxitos, tus triunfos, porque no te eres fiel a ti, no eres fiel a tus sueños, estás cumpliendo los sueños de tus seros. Vuelvete fiel contigo. Y en lo adverso, trátate también con amor, nos equivocamos, cometemos errores. ¿Sí? Y ya saben que dice, y amarme y respetarme todos los días de mi vida. ¿Sí? Amate y respétate todos los días de tu vida. Ya saben que tomamos las frases, lo que nos pueda servir y esta connotación a mí me gusta mucho, porque qué tal si me soy fiel y me amo y me respeto. ¿Sabes qué voy a tener como consecuencia? Que voy a tener una excelente relación de pareja, porque ya no le voy a exigir a mi pareja que llene mis vacíos, ni que me dé lo que yo no pude, lo que yo no puedo, lo que yo no puedo darme. Bien, entonces, he hecho nuestro saludo a Ancla, que qué bonito nos quedó nuestro saludo, nuestro saludo Ancla el día, el día de hoy. Es que estoy buscando, estoy buscando, ok, ya, ya lo encontré, porque es un aviso para unos alumnos de la escuela. Bien, déjeme empezar por esto. Voy a empezar, voy a empezar en esto. No, 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 no. Es que cállate que amanecí inspirada. Amanecí inspirada y quiero empezar la reflexión, la reflexión el día de hoy con lo siguiente. Algunos van a conocer esto. Y el que no lo conozca, hoy mismo conózcalo. Es una canción preciosa para cerrar nuestra semana sobre y acerca de la infidelidad. Y esto dice así. ¿Qué más me da? ¿Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar? ¿Que para qué quiero regresar? No, no, está buenísima la canción, pero mira, me la puso mi ser superior en las manos. Es una canción que me encanta, pero yo nunca me había puesto a pensar en esto, que esta connotación de la infidelidad. Va, empiezo. ¿Qué más me da? ¿Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar? ¿Que para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres arreglar. ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar, porque no me rindo y quiero verte. Una vez más. Una vez más. Para empezar, haces que este mundo sea un mejor lugar. Cuando hablas llenas todo de verdad y haces que me olvide de mi soledad. Para empezar, para empezar, nunca quise envejecer con nadie más y no sé qué va a pasarme si te vas. Solo sé que quiero estar en donde estás. Solo sé que quiero estar en donde estás. Nos fue muy mal. Los buenos momentos empezaron a faltar. Luego comenzamos a dudar. Me asusté. Me asusté y no te pude parar. Pero ni un segundo te he dejado de extrañar. ¿Qué les pareció? Esto es para abrir boca el día, abrir bocado el día de hoy. Es para abrir bocado. Imagínate cómo va a estar de bueno el tema el día de hoy. Es una canción sasa. Búscala. La canción sasa es de Leonel García. Y si quieres regresar con alguien, pues ve ablandando. Ve ablandando con unas cuantas cancioncitas. Sí, hombre. Pues tengan sus detalles bonitos. Me gusta mucho esta letra. Y yo la había escuchado. Y sí, pues sí, sí la había. Sí la había cantado. Pero esta mañana dije, quiero empezar con ustedes. A decirles y a comentarles que si estás viviendo una infidelidad o viviste una infidelidad, que puedas escuchar el corazón del que quiere regresar. Y esto no significa que regreses. Claro que no. Ya se pasó el tiempo cuando estabas cantando, ¿no? Está la pareja, existe esta infidelidad y tú te la pasas cantando al que dejaron, ¿no? Al que le fue a mi piel. Que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva. Y cuando regresa, tú ya no estás cantando esa canción. Ya estás cantando, ya probé la libertad y me gustó. Entonces, estamos reflexionando del peso, del precio, el costo de una infidelidad. Fíjate nada más. Si te acuerdas que pasas de esas canciones de rásgate las vestiduras a canciones de libre soy, libre soy. Sí, porque te reconstituyes como persona después de que ha pasado un tiempo. Porque yo te lo he dicho, duele, sí, sí, duele. Y el siguiente pensamiento es el siguiente. La siguiente, perdón, por la redundancia. O sea, ¿estás en busca del amor? Bueno, pues no eres la única persona. A nadie le gusta la soledad. Solo que si no estás claro en lo que es el amor, puedes terminar en una situación cargada de angustia y de miseria. Entonces, fíjate nada más qué importante lo que te estoy diciendo en estos momentos. Y, a ver, si estoy en una relación de angustia, tóxica, dañina, tendré que tomar medidas. Ya dejen de echarle la culpa al otro. Es que es un infiel. ¿Y tú qué haces ahí años de tu vida soportando a esa mujer infiel? O a ese hombre infiel. Y terminas ante ti como una víctima y ante los demás criticada. Entonces, voy a revisar mi relación. Yo les digo, antes de separarte, piénsalo bien. Antes de separarte, piénsalo bien. Y, a ver, estábamos platicando con unos compañeros terapeutas y te les decía, ya ve, si no tuvieras conflictos con tu pareja, te separabas y me dicen, no, pues claro que no me separaba. Le dije, entonces el problema no es tu pareja. Son los conflictos que no arreglas. Porque si te elegí como pareja, muy enamorado, muy ilusionada, es que me gustabas como pareja. Me gustabas para madre de mis hijos. ¿Cuántos no han dicho? No, la vi y dije, me gusta para madre de mis hijos. Y luego al rato para pura madre, que está la relación. Entonces, pero déjame decirte esto. Si te vas a separar, piénsalo muy bien. Con la separación, escúchame hasta el final, bien. Con la separación no vas a solucionar nada. ¿Sabes qué haces? Me voy a separar de este hombre o esta mujer. Me voy a separar. Porque ya no lo aguanto. Y vas y te involucras con otra persona. Y vuelves a tener los mismos conflictos. Por eso dicen, es el mismo infierno con diferente diablo. Te lo repito. Es el mismo infierno con diferente diablo. Y yo les digo, no. El diablo no es el diferente. Es el mismo diablo. Porque tú no has sanado. Porque tú no has curado tus heridas. Porque tú no haces un trabajo interior para irle ofrecer al otro algo bueno. Y entonces, si te vas a separar, piénsatela. Porque no es tu pareja nada más. También eres tú. Y entonces, si tú estás pensando en esto de me separo y con otro me ven mejor, pues piénsatela un poquito más. Porque vas a tener problemas más tristes. Porque ya traigo los de la otra relación. Y luego estos. Y luego otros. Porque andas de pareja en pareja. Y otra, y otra, y otra. Y entonces, esto se va acumulando. Y en nombre de, yo no voy a permitir que confundes que eso es dignidad. No. Eso no es dignidad. De decir, yo no me deje, me grita y me hace, no sé qué. Destruyes una relación. Y vas a herir a la persona con la que un día elegiste estar. La separación no se resuelven. Vamos, los problemas no se resuelven. De ya nos separamos. Los problemas se resuelven. Cuando cada uno de nosotros trabajamos en nosotros mismos. Y entonces, sí puedo regresar. Y sí puedo volver con esa mujer. Y sí puedo reconciliarme con ese hombre. Pero primero me voy a revisar, a sanar, a sanar de la infidelidad que tú me hiciste. Porque, ¿te acuerdas que te lo dije ayer? ¿Por qué yo voy a ir a terapia? Maestra Nanuz. Si yo no fui el infiel, fue ella. ¿Yo por qué voy a ir a terapia? Porque te lastimaron. Porque necesitas saber si quieres regresar o si en realidad quieres separarte. Porque es importante que tú sepas cómo perdonar por ti, no por el otro. Me siguieron en esto, ¿verdad? Entonces, claro que nos emparejamos. Y bueno, no vamos a tener los mismos gustos. Vamos a tener diferentes intereses. Van a pasar muchas cosas en la relación. Sin embargo, quiero que hoy pienses antes de cometer una infidelidad. O si ya la cometiste y ahí vas por la otra, porque no aprendes. No todo está mal en la pareja que tenemos. Renegamos de la pareja. Y somos infieles. Digo, son. Se da la infidelidad. Somos infieles porque reniegas de tu pareja. Y no todo está mal en tu pareja. Ni todo está bien en ti. Y fíjate, sí puedo señalar sus defectos, pero no volteas a señalar los tuyos. Piénsalo bien antes de separarte. Y también piénsalo muy bien. Antes de regresar de una infidelidad. ¿Por qué las heridas se te vuelve a activar todo cada tres segundos? ¿Por qué? Porque no me he limpiado. Porque no he entrado a un proceso terapéutico. Y la reflexión que a mí me gusta mucho es que... Ya por ahí tal vez la conoces. Pero quiero decirte, ¿qué pasa después de una infidelidad cuando tú te cuidas a ti? ¿Qué pasa después de una infidelidad cuando tú te cuidas a ti? Mira qué hermosa reflexión. Esta reflexión me ha acompañado en momentos muy difíciles de mi vida. Muy... Y me reconstituye tanto que por eso hoy la quiero poner en tus manos. Y uno aprende. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse. Y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos. Y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza en alto y los ojos abiertos. Y uno empieza a construir todos sus caminos en el hoy. Porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para hacer planes. Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calorcito del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma. En lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar. Que uno realmente es fuerte. Que uno realmente vale. Y con cada adiós, uno aprende. Esto es lo que puedes decir con la frente muy en alto cuando tú has sanado tus heridas. Y no estás esperando que el otro venga a sanarte tus heridas. Voy a concluir. Voy a concluir ahorita. Porque quiero avisarte que hay un regalo para ti. Y de qué se trata este regalo. Entonces, espérame tantito porque si no luego sus valiosos comentarios... ¡Ay! Me quedé encadenada. A la reflexión de uno aprende. Ahorita regreso. Hola, Yolanda. Eduardo felicita a las mujeres. Es Cande. No, Cande. Pues qué gusto que tú estés aquí, Cande. Salvador. Ana Lilia. Pemar. ¿Cómo estás, Pemar? Hugo. Hugo, te abrazo. A ti y a los niños los abrazo también. Este, Susy. ¿Cómo estás, Susy? Vanessa. ¿Qué? Esa Vanessa. Esa Vanessa tenía que ser. Dice, sí, así es. Así me pasó. Me gustó la libertad. Oigan, no, 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 no. Es decir, no me dejes espacio. No me des espacio. Yo, no me pueden dar espacio porque soy muy volátil. Entonces, Vanessa y yo cantamos. Ya probé la libertad. Y me gustó. Entonces, no, por favor, no hagan eso. Hola, Pemar. ¿De qué, hombre, Mari Carmen? Muchas gracias, Mari Carmen. Chabela. Oye, Chabela. ¿Qué tal la clase de ayer? Tuvimos clase especial. Un grupo de alumnos que están inscritos conmigo en la Escuela Superior de PNL. Inscríbete. Inscríbete. Porque estamos teniendo unas sesiones. Ahorita llevamos dos. Pero ahí yo te doy mucha formación personal. Este material, esa parte. Este es nada más para los que están inscritos conmigo. Bueno, como somos varios maestros en la escuela, pues yo les doy esto a mis alumnos. Y ayer tuvimos una clase que a mí me encantó. Estaba yo sacudida. Yo, yo, yo personalmente estaba súper intensa en la clase. Les estaba hablando de lo que se llama un estilo de vida gestal. Y de cómo te haces responsable de tus cosas. Y de cómo es importante vivir en el aquí y el ahora. Y cómo es importante, bueno, estuvimos hablando hasta de sexo. Y de que estábamos diciéndoles que, ¿cuáles asuntos tengo yo que arreglar? Pero yo conmigo. Porque siempre sales aprendiendo las técnicas. ¿Qué le hago a mi hijo? ¿Qué le hago a mi mamá como pistolero? ¿Sí? Línea de la vida. Otorgando un perdón. Tristras, tan de acción. A todo mundo le quieres aplicar. Pero tú. Y entonces, en estas sesiones, estamos trabajando este proceso personal. Es un coaching personal. Y ayer estuvo Chabela, ayer estaba yo. Intensa, como suelo ponerme. Analuzvelasco.com. Ahí encuentran coaching personal. Ahí están las sesiones para los que están inscritos en este grupo. Inscríbete a la escuela para que vivas todo este proceso que estamos viviendo. Ahí pongan, Chabela, pongan qué tal les está yendo con el material de la Escuela Superior de PNL. Y Maru, ponles el enlace para que mientras yo estoy aquí saludando. Bendecido, Viernes, gracias. Hola, Leti, desde Colorado. Rose Nice. Prometo serme fiel en lo próspero y en lo adverso. Ay, Lizazán. Dice, qué linda se ve hoy, hombre. Muchísimas gracias. Lourdes Arellano. Es un trato. Prometo serme fiel. Este, Janet, ¿cómo estás? Ay, qué bueno, Janet. Es un compromiso, ¿eh? Están haciendo un compromiso. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Laurita Salmerón. Anda por aquí. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que se están por aquí, que se están incorporando. Y, por favor, compartan, compartan este video, compartan. Imagínate cuánta gente, voy al final de la reflexión de, y uno aprende, porque nos da muchísimas cosas para pensar. Y yo creo que este es el momento en que tú sepas que tienes una pareja y que están sostenidos de la mano. Pero somos muy controladores de la pareja. No vas, si vas, ¿a dónde vas? ¿Por qué vas? ¿Y por qué no vas? Y yo no me muevo si tú no me mueves. Eso es estar encadenado. Tú crees que no se va a asfixiar. Esa mujer la tienes cansada. Porque estás encadenándole el alma. Porque no lo acompañas en sus sueños. Porque no lo acompañas en sus metas. Que no se mueva, que no suba, que no, o sea, que no, en el trabajo. Sí, a eso me refiero. Y entonces te tengo encadenado. Y ver a tu familia, por favor, mi vida, yo me voy a hacer cargo de que no veas a tu familia. Salir con tus amigos, ya, 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 ya. El mejor chiste de la semana. Que vas con tus amigas, que andar como tus amigas locas de moral distraída. Déjame respirar, no encadenes el alma de tu pareja. Y tú tampoco te dejes encadenar. Y hablando de la infidelidad de que el acostón con una, el acostón con el otro. Y sin juicios, nada más no pienses que esa acostadera es amor. Y esa compañía que tienes, una compañía no significa seguridad. Me violenta, me pega. En la Semana Internacional de la Mujer nos están matando. Una compañía no me mantiene. O no me mantiene no en el sentido de que él lo tenga que hacer todo. Porque ahorita las mujeres trabajan, las mujeres están sosteniendo solas, se mantienen solas. Y mantener es en el sentido económico, emocional, mutuamente. Y yo para qué quiero estar, para qué quiero estar con una compañía que no me da una seguridad emocional ni económica. Y puede ser que mi mujer no me dé una seguridad económica. Porque trabaja, trabajamos los dos, pero se gasta lo de ella y se gasta lo mío y se gasta lo del patrimonio de la familia. Qué seguridad emocional hay. Entonces, vamos aprendiendo que los besos no son contratos. La gente se puede ir. El que yo te haya besado, el que yo haya tenido intimidad sexual contigo, e incluso que nos hayamos casado. No garantiza, ese contrato que firmamos no garantiza por sí solo que vamos a funcionar. Necesitamos aportar los dos. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza en alto. ¿Te acuerdas que te lo dije ayer? La infiel fuiste tú y yo tuve que salir a dar la cara. El infiel fuiste tú y yo tuve que salir a dar la cara por tu infidelidad. A dar la cara no. ¿Cómo te explico? Porque a la persona que le fueron infiel, le llegan los comentarios. ¿Cómo que se fue con otro? ¿Te dejó por otra? Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que te engañó, amigo? Y tienes que dar la cara por algo que tú no hiciste. Y mira, con la cabeza bien alto. ¿Por qué? Porque yo no lo hice. Y no tienes que darle explicaciones a nadie si tu mujer te dejó. Hay gente muy chismosa y muy entrometida. Entonces, uno aprende esto, lo voy a repetir, tal cual, tal cual. Porque esto quiero que hagas, que lo aprendas y que lo practiques. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y con cada dios, uno aprende. Si estás viviendo o estás reciente de una infidelidad, grábate eso. Grábate eso. Mira, los vuelvo. ¿Cómo te diré? Los veré volver. Los veré volver. Y es entonces cuando uno dice, ya no quiero, ya no te creo, rompiste un pacto, te lastimé, me lastimaste. Pero ahí es donde aprendes que eres fuerte y que vales la pena como persona. Porque desafortunadamente, en una infidelidad, siempre crees que estás mal. Si fuera más rico, si estuviera más guapo, si estuviera más buenota, si me pareciera un artista. Si fuera más culta, tú crees que eres que estás mal y que por eso el otro es infiel. Y no siempre es así, ¿eh? Por supuesto que no siempre es así, porque no todo es caro. Entonces, olvídate de esta sensación. Ahí va Ivane, olvídate de esta sensación de que tú no vales y de que por eso se fue. Como me dijo, estamos en una conversación y decíamos, es que vale tanto que no pudo con eso. Y tú sintiéndote con la autoestima terrible por cosas que no hiciste. Bien, entonces, recapitulando, ahí tienen para todos. Si me separo, vale la pena la separación. Si me quedo, ¿está bien que me quede? ¿Qué aprendo de todo esto que estoy viviendo? Y escuchen la canción, está muy bonita la canción, para una reconciliada, linda, profunda, para un vínculo afectivo, amoroso. De decir, sí, pues la regué, me fui, me equivoqué, pero aquí estoy. Aquí estoy. Este, miren, ya Maru les puso ahí para que este, ya Maru les puso ahí que, en donde se inscriban, para que reciban estas, estas clases de tu formación personal. Oigan, regalo, cada 15 días, cada 15 días, estoy poniendo en tus manos, sin gusto, libre, un teleseminario. Este teleseminario va a toda la gente. Y el martes, próximo, 8 horas, tiempo de México, 8 pm, a las 20 horas, tiempo de México, va a estar un teleseminario con la afamada maestra Ana Luz, que se llama Reconversión para tu Abundancia. Y te voy a hablar de metáforas para el dinero, y te voy a hablar de la importancia de sanar la relación con mi padre, con mi madre, y te voy a hablar cómo se repiten sucesos trágicos, suicidios. Tuve un paciente que se le suicidó un hijo, y a su hermano se le suicidó un hijo, y a su otro hermano se le suicidó un hijo. Es que ves en las familias cómo se multiplican las situaciones difíciles de muerte, de dolor, de pobreza, de enfermedad. Les platiqué también las coachees que tenía, que eran mujeres tan, tan valientes al final del día, y las tres rapaditas de su cabeza, porque las tres tenían cáncer simultáneamente. Y yo les digo, qué tristeza, qué tristeza, que estemos cargando cosas que no son nuestras, nuestros niños enfermos, nosotros metidos en adicciones, adicción al sexo, que no es mía. Estoy viviendo la represión sexual de mi abuela, y entonces yo me volví un adicto al sexo. Va a estar muy, muy interesante. Martes, 20 horas, tiempo de México, martes 12 de marzo. Ah, y te digo una cosa, queda libre, lo puedes ver, entras, pero solamente es ahora. No está permanente. Si el martes a las 20 horas estás ahí, qué bueno, y si no, no lo puedes ver. Y a mí me dicen, ay, maestra, es que yo estoy en el trabajo, por eso lo pasé a las 8 de la noche. Lo estaba haciendo a las 6, hace muchos años, pero ahora ya lo puse a las 8 de la noche para que ya llegues a tu trabajo, vayas camino. Si no, aprovechalo, porque él no queda libre. Entonces, únicamente se presenta al martes a las 20 horas, gratis, online y para ti. Y por supuesto, a los alumnos que están escritos conmigo, ellos sí tienen el material de forma permanente. Oigan, pues yo ya me voy en este viernes con sabor a viernes, besos de viernes, abrazos de viernes. Y todo lo que ustedes hacen en viernes y que yo repitan conmigo y que yo hago todos los días. Que para ti todos los días sea viernes y hagas lo que quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, me despido de ustedes, los quiero, los veo, los abrazo. Y que hasta nuestro próximo encuentro, Dios los sostenga en la palma de su mano. Muchísimas gracias.